Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros. Yo soy Carolina Jaramillo y hoy estamos con Sonia Cáceres. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Caro, bien, gracias. Bueno, espero... Hola Caro, bien, gracias. Hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa mano Hamza como amuleto para nuestro hogar. Si quedo bien o me estaba moviendo mucho abajo. Las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Bueno, espero disfruten hoy mucho nuestro... ¿Programa? O... no. Nuestro taller, nuestra clase, nuestro... Video tutorial. Video tutorial. Espero disfruten hoy mucho nuestro video tutorial. Bueno, espero que les guste nuestro video y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Hoy vamos a realizar un amuleto de mano Hamza. Para ello vamos a necesitar cordón milán de 2 milímetros de la marca Stone en dos cortes, uno de 50 centímetros y otro de 150 centímetros. Herraje de mano Hamza en golfin. Separadores de ojo turco en forma de corazón. Vamos a utilizar cuatro. Y las tijeras más hermosas del mundo. Dragón con el corte más impecable para cortar nuestro cordón milán. Iniciamos cortando dos medidas de nuestro cordón milán con nuestras tijeras que tienen un corte perfecto debido a su material en acero. Entonces cortamos 50 centímetros por un lado y por el otro cortamos 150 centímetros. Iniciamos con nuestro cordón de 150 centímetros. Lo medimos a la mitad y lo anudamos con nuestro herraje. Metemos por el huequito que trae el herraje. Y lo vamos a pasar. Una vez hecho esto, vamos a pasar nuestro separador, nuestro primer separador. Lo vamos pasando por un lado y luego por el otro. Y lo vamos bajando. Una vez haya bajado, lo acomodamos muy bien. Luego anudamos nuevamente. Tratamos de que esté bien acomodadito, que no se vaya a torcer. Realizamos un nudo sencillo. Lo bajamos y apretamos. Nuevamente, pasamos otro separador de ojo turco. Volvemos a anudar. Una vez anudado, vamos a empezar a hacer nudo plano. Pasamos por debajo el cordón de 50 centímetros. Lo apretamos acá, hacemos fuerza acá. El cordoncito de abajo lo vamos a doblar. Vamos a pasar por encima el que estaba arriba y pasamos por debajo del primer cordón. Apretamos. Luego, otra orejita del lado contrario. Y volvemos a pasar. Y así vamos a seguirlo haciendo. Uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Vamos alternando para que nos quede el nudo plano perfecto. Bueno, Sonia, cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer un amuleto? Bueno, me gusta mucho el tema de los amuletos, la protección. Sabemos que la mano hamsa combinada con el ojo turco es protección. También la podemos combinar con los elefantes y los elefantes que tienen la trompa para arriba. Entonces, me gusta mucho este tema y qué mejor que combinado con el cordón rojo. Sí, ese cordón es súper lindo. También se pueden hacer en otros colores. Se pueden hacer en otros colores. Este lo vamos a hacer para la puerta, se pueden hacer para el carro, se pueden hacer más largos para alguna pared en la oficina, los podemos hacer para regalar, aprovechando que viene diciembre. Sí, la verdad es que, por ejemplo, la época de diciembre es una época súper linda para poder obsequiar todo este tema de protección para los amigos o la familia. Sí, los empacan súper lindos y tienen un regalo muy bonito. Seguimos con el nudo plano hasta terminar el cordón. Bueno, aquí hice el nudo plano de 5 centímetros. Ustedes lo pueden hacer de más centímetros o de menos ya varían el gusto. Aquí finalizamos cortando las puntas con nuestras tijeras dragón. Tienen un corte perfecto, como pueden ver. Vamos a quemar el cordón en la parte final para darle un buen acabado. Entonces terminamos así. Vamos a seguir con nuestros separadores de corazón de ojo turco. Seguimos, pasamos uno por un lado y por el otro. Recuerden que vamos a usar cuatro. Ustedes pueden usar más separadores. Pueden combinarlo con elefantes, con otras figuras si quieren para darle más color. Entonces continuamos acá. Realizamos el nudo. Nudo sencillo. Recuerden apretarlo muy bien para darle firmeza al separador. Bajamos, continuamos con el otro. El último separador. Recuerden que el cordón que estamos usando es de dos milímetros. Entonces los separadores tienen que ser acorde al cordón que estemos utilizando. Bajamos, otro nudo. Nudo sencillo. Bajamos, aseguramos bien. Como este va a ser para la puerta, entonces calculamos el tamaño de la manija de la puerta. Realizamos un nudo. Muy sencillo. Una vez hecho el nudo, hasta abajo, lo aseguramos muy bien, apretamos para que no se nos vaya a zapar. Y una vez tenemos ya nuestra medida deseada, cortamos nuevamente con nuestras tijeras dragón. Quemamos el final. Dejamos 14 centímetros para ponerlo en la manija. Como pueden ver, ya terminamos nuestra mano Hamza amuleto. La combinación quedó súper linda, además resaltan todos los colores, hasta el rojo, el azul, me parece súper lindo. Pueden combinarles diferentes herrajes, pueden ponerles herrajes acá, pueden colgarles herrajes si desean. Ya todo depende del gusto y los materiales que ustedes tengan. Bueno chicas, esto ha sido todo por hoy, acá les dejamos nuestro hermoso amuleto, hicimos dos versiones, este para que lo cuelguen en la pared y este para la puerta. Espero les haya gustado y haya sido muy útil nuestro amuleto que hicimos hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Hoy vamos... Hoy vamos a hacer el... Hoy vamos a hacer el col... No. Bueno. No te preocupes que ellos están acostumbradísimos a esto. Bueno, ya.